Hola, ¿qué tal? Qué alegre tenerte por aquí el día de hoy. Si eres nuevo por acá y no me conoces, me presento, soy Fernanda Polanco, y hoy estoy muy feliz porque vamos a hablar de uno de mis temas favoritos. Y seguramente entraste a este vídeo porque tú quieres empezar a ser más disciplinada y muy bien ahí estás empezando de la manera correcta. Hoy quiero compartir contigo cuatro consejos, cuatro tips que creo que te pueden ayudar mucho a empezar este cambio que quieres hacer en tu vida. Mira, yo te prometo que si te aferras a la disciplina, todo en tu vida puede cambiar. Primero tenemos que entender dos palabras claves que son disciplina y motivación. Y también vamos a entender que disciplina y motivación no son lo mismo. De hecho, le vamos a preguntar a Google que nos dé definiciones concretas. Disciplina es una capacidad necesaria para poder llevar a cabo todos esos planes importantes para nosotros. No solo sobre hacer reglas, sino ser constantes. Motivación es la energía psíquica que nos empuja a emprender o sostener una acción o una conducta. Es importante entender que la motivación va y viene, pero nosotros tenemos que estar respaldados de disciplina cuando la motivación no está. Es decir, cuando no tengo ganas de hacer algo, igual lo voy a hacer porque sé que es por mi bien y sé que me va a ayudar y lo voy a hacer sin ganas, sin motivación. Esa es la disciplina. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con los cuatro consejos, cuatro tips que tengo para ustedes. El primer tip que tengo para ti es que pienses en el por qué. ¿Por qué quiero ser disciplinada? ¿Por qué quiero hacer este cambio en mi vida? Cuando ya tengas la razón concreta del por qué quieres ser disciplinada, te recomiendo escribirla en un papel o en tu teléfono en algún lugar donde no lo pierdas y donde siempre lo tengas presente, para cuando estés teniendo problemas siendo disciplinada o no tengas motivación, puedas regresar a lo que escribiste y motivarte otra vez a recordarte el por qué estás haciendo lo que estás haciendo y por qué es necesario que sigas adelante. Ese es el primer consejo. Muy sencillo, solo tienes que pensar, reflexionar, escribirlo y ya. Y no perderlo, obviamente. Tip número dos, identifica cambios necesarios que tengas que hacer. ¿A qué cambios te refieres, Fernanda? Tienes que identificar qué cosas te están sirviendo de obstáculo. Algunos ejemplos de obstáculos pueden ser el teléfono, la televisión, alguna persona. Y no te estoy diciendo que dejes de hablarle a las personas por mantener una rutina muy disciplinada, pero que mantengas un balance. Y no solo vamos a identificar los cambios porque de qué sirven. Vamos a eliminar las distracciones, todo lo que está en nuestro camino y no nos permite ser disciplinadas. Consejo número tres, haz un habit tracker o un registro de hábitos. Te lo voy a intentar explicar muy sencillo. Por ejemplo, quieres ser más consistente, más disciplinada con el ejercicio. Vas a escribir digital o en papel como tú quieras, hacer ejercicio. Vas a hacer casillas con todos los días del mes. Cada que vayas cumpliendo hacer ejercicio, vas a ir tachando el día que hiciste ejercicio. Esto es para mientras tú agarras el hábito de hacer ejercicio todos los días. Después, yo ni lo vas a necesitar. Es solo para mientras te acostumbras a hacer ejercicio todos los días, que te tienes que esforzar a hacer el chequecito todos los días en el mes. Esto puedes hacer en papel o existen plantillas en internet que puedes descargar. Tú nomás escribes qué es lo que quieres hacer, la acción que quieres hacer, en la que quieres tener más disciplina, y ahí vas tachando todos los días que lo vas haciendo. En serio, feel habit tracker es tu mejor aliado cuando quieres empezar a hacer una disciplina. Y el último tip que tengo para ti es que te enfoques en ser disciplinada en un área a la vez. No quiero que te me vayas a estresar en estar pensando en todo lo que tienes que cambiar en tu vida, porque cambiar de un solo no es fácil. Y siendo realistas, imposible. Entonces vas a escoger solo un área en la que quieres ser más disciplinada. Por ejemplo, en el ejercicio, en el estudio, incluso con un hobby, si quieres tenerle más disciplina a un hobby, solo uno. De todo corazón, espero que estos consejos te puedan ayudar a lograr ser la persona disciplinada que quieres ser. Como te dije al principio, si te aferras a la disciplina, todo puede cambiar para ti. Tu manera de ver la vida puede cambiar para ti. Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti por estar aquí tratando de ser una mejor persona. Gracias por haber estado aquí conmigo el día de hoy. Me encanta tenerte por acá. Si no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo para formar parte de esta familia que va creciendo de a poquito. Si te gustó este video, sabes que le puedes dejar tu like y compartir si así deseas. A mí me agradaría un montón. Y ya, eso era todo lo que tenía para ti el día de hoy. Espero también verte por aquí la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!